Estamos ampliamente satisfechos con la resolución que ha dictado la subintendencia de servicios sanitarios en orden a que no es posible tener facultades por dicho organismo de interpretar la ley de servicios sanitarios y eso hace que un conflicto que ya demoraba muchos años, más de 15 años, haya sido resuelto por el gobierno del presidente Piñera. Nos parece que poner las cosas en orden en el sentido de que se respete el Estado de Derecho y que las aguas tratadas vuelvan a sus causas de tal manera que sean bienes nacionales de uso público como lo dice el Código de Agua y la Constitución Política de la República es algo que restablece el imperio del derecho, que respete el Estado de Derecho y que nos tiene muy contentos porque junto con los agricultores de Melipilla y de Alagante habíamos dado una tremenda lucha en esta materia y el gobierno nos escuchó y eso nos deja y nos hace que siempre el gobierno escucha y por lo tanto sobre esta materia es que estamos, como digo, reiterando mi alegría y mi satisfacción por la medida dispuesta por la subintendencia de servicios sanitarios.